Feliz 14 de febrero, hoy es San Valentín, son las 6 y 49, ya estoy en el trabajo, ayer ya lo dejé montada la mesita para los nenes, se las enseño ahora y bueno, espero que estéis, lo van a ver después, pero espero que va a ser un San Valentín, que debe ser todos los días, un día del amor y amistad para todos, con la principal del amor a Dios. Me puse mi suetercito de guisadito, esto lo compré empezando enero en Walmart, voy a mostrar ahora la mesita, voy a cambiar. Los libritos de pintar que ya yo se los había enseñado, tengo unos platitos, voy a tener donas que ya mismo me llegan, toritos, papitas, las bolsitas de dulces y estos vasitos que adentro tienen un sacapunta, tienen unos huequitos, unos stickers. Y es algo bien sencillito, así que bueno, nada, los juguitos los tengo acá en una negrita, así que nada, estamos listos para celebrar el día del amor aquí en la escuela. A las 2 y media voy de salida, miren, aquí tengo dulces, blanc, esta bolsa está llena de chocolates y dulces, así que nada, tengo que compartir porque no me puedo comer, entonces me da una diabetes, aunque sí, bueno, es como poco a poco también, ya miren, ya recogí, ya limpié, así que me voy para casita. Vamos a comer en Longhorn, pero vamos a llevárnoslo para la casa porque hoy hay mucha fila ahí, hay muchas peras, así que nada, la ordenamos to go por teléfono y nos las ponemos en casita, comúnmente, estoy cansadita ya de trabajo, pero nos las ponemos en casa. Aquí en Longhorn de Mayagüez. Miren, ahí está la comida, la pechuguita, hicimos bien porque hay tiempo de espera de 45 minutos para parejas, así que nada, vamos de camino a casa a comer. Bueno, estaba haciendo un poquito de ejercicio y me acordé que no le enseñé los regalitos que a ustedes siempre les gusta ver. Miren, el Grinch me regaló esta canasta, miren qué bonita, tiene a Hello Kitty así vestida como de payama. Tiene paleta y tiene estas nocitas que a mí me encantan estos, me encantan. Esa, esa canasta, pero qué bonita está. Entonces me regaló también por aquí. Esta suerte que me encanta. Tiene precio. Tiene precio, miren esta dice, Little Miss Everything, me encantó. Me la voy a estar poniendo estos días, pero a ver, me la voy a estrenar. Ahí está, tiene tacones. Me gustó mucho. Ah no, Miss Little, Miss Fabulous. Y no sé dónde yo saqué Everything Fabulous. Ahí está. ¡Ay, esto no lo había visto! ¡Japaditos! ¡Ay, me encantan los rapaditos! Entonces me regalaron. Miren qué bella esta set de dos cadenas, dos piezas. Tiene la crucecita ahí y tiene una cadenita pequeña. Está bien bonita. Y miren esta belleza del Mandalorian. En su cajita. El jaco del baby. ¡Hay algo ahí también! ¡Qué mustero es! Porque esta mañana él me las dio. Y estaban estas pantallitas, miren. Del baby Yoda, que me hacen juego con la pulsera de Pandora. ¡Luy! ¡Me mentiste! ¡No! Miren qué bonitas son. No sé si ahí se captan. Están bien bonitas. Y miren esta pulsera. Esta mañana él me dio. Este. Mira esta qué bella. Mira esta pulsera. Qué chula. Y estas tres. Este no las había visto. Él me las dio esta mañana y estaba solamente las pantallitas. Mira, ahora si no yo olvido me sorprendí. Qué bonita. Y esta. Me encantan. De tres colores. ¡Thank you! Tramposo. Yo le regalo un pantalón y una camisa y unos chocolates. Entonces, aquí también recibí otras cositas bien bonitas. Esta es de parte de mi tía Kiratita Boricua. Me regaló. Me regaló. Es una pulsera. Del osito. Y las pantallitas. Que están súper hermosas. Están. Ella me las envió ayer. Yo tengo aquí un regalito para ella. Pero no voy a enseñar porque. Pierde la sorpresa. Miren qué bella. Estoy llena de pulseritas. Y las pantallitas son larguitas, bien bonitas. ¡Ay, qué calor hace! Estoy sin abanico lindas aquí. Mirenlas qué bellas. Que hagas así. Preciosas. Un millón de gracias a mi tía Kiratita Boricua. A ver si me las estreno todos los mañanos. Me las pongo todas las veces. Y chocolatitos. Y estos son los que dicen. Los corazoncitos que dicen misajes. Este me lo regaló mi hermano Iván. Estos me encantan. Estos me lo regaló Mami. Me encanta. Dices miniatura. Y mami me regaló también. Unas toallitas. Esto me dijo que es. Que yo siempre me pinto las uñas súper mal. Y me queda todo el borde. Con esto yo me lo voy a pasar. Y me borro las esquinitas. Así que está súper bien. Es de agón nuevo. Yo no lo había visto. Y esta. Para hacerme las cejas. Así que nada. Esos fueron todos los regalos que recibí. Y ahora. Mira estoy sudando. Y solo por esa hora que encontré eso también. Bueno. Los saludo. Mañana. Miércoles 15 de febrero. Tempranito en el trabajo. Todavía se escuchen por los pajaritos y las cositas. Nada. Los saludo en la tarde. De tempranito. Aquí miren. Me puse las pulseras que me regaló el Gris de San Valentín. Me las estrené. Y las otras cositas creo que me las estrenó el fin de semana. Lo que me regaló. Y las pantallitas que me regaló el Gris también. Pero ya hoy me enganché a algo. Miren que bonita se ve. Bueno. Los saludo por la tarde. Ya 5 de la tarde. Aquí estamos dándole un poquito al ejercicio. Poquito aunque sea. Esta semana. Como les digo. Solamente es miércoles. Yo me siento explotada. Por eso del San Valentín. Ay señor. Voy a casar tantas cosas en la escuela. Pero nada. Ya. Mañana es jueves. Y el fin de semana largo. Porque el lunes es feriado. Día de los presidentes. Por lo menos. Algo es algo. Buenos días. Hoy es jueves. Y es. A mí me va a pasarme un camión. Jueves 16 de febrero. Son las 6 y 56 de la mañana. Así que nada. Temprano. Estoy en el trabajo. Y nada. Los saludo más tardecito. Como siempre pues nada. Voy a estar todo el día aquí laboral. No tengo muchas pendientes. Así que nada. Los saludo por la tarde si os permite. ¿Alguien? Gracias. 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 Hoy es viernes 17. Ya salí de trabajar. Estoy en Mediagües Mórboles para Wormar a comprar comida para mis hijos. Gracias a Dios. Terminamos la semana laboral. Y ahora descansar un poco. Ya está lo de Easter. Vine a buscar algunos detallitos porque después no se consigue. y entonces. Lo de Easter. Mejor para las caras. Gracias. Libretas así. Los peluches. Y ya está. un pizza circo miren compré estas cositas para los memes compré uno para cada uno, están a dolar que son como marcadores con olor compré huevitos y pero nada, por ahora tengo esas cositas para ir adelantando y bueno voy a dejar este video hasta aquí, si les gustó me regalan dedito arriba se suscriben, comparten, comentan y los veo hasta la próxima, bye bendiciones